Y ahora nuevamente, los implicados, acompañando a la Mechuda Un pase perino de allí pa' allá, vamos a salvar el que hay que disfrutar Un pase perino de allí pa' allá, vamos a salvar el vacilón Que ellos te lo esperan y no tenga duda, que ella anda bailando su novia la Mechuda Que ellos te lo esperan y a mí también ya me anda, de estar bailoteando con mi conjunto banda Que chula, que chula, que chula es la Mechuda, aunque no se treina ni se quiere arreglar Que chula, que chula, que chula la Mechuda, aunque no se arregla ni se sabe bailar Que chula, que chula, que chula, que chula, que chula Que chula es una Mechuda Y chico, el poder quiere plano Controlando, dominando, arrasando Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Los Iplicabones Un paseterino que ama en Yupacá Vámonos al baile que hay que disfrutar Un paseterino no está tan tristón Vámonos al baile a cada vacilón Que ellos se lo esperan y no tenga duda Que ella anda bailando, su móvil a la mechuda Que ellos se lo esperan, que a mí también se me anda De estar bailoteando con mi conjunto Qué chula, qué chula, qué chula es la mechuda Aunque no se peina ni se quiere arreglar Qué chula, qué chula, qué chula la mechuda Aunque no se arregla ni se sabe pagar Qué chula, qué chida, qué chida, qué chula, qué chula, qué chula Qué chula es la mechuda Qué chula, qué chula, qué chula, qué chula, qué chula Gracias.